Durante varios años de confrontación, Estados Unidos y la URSS intentaron familiarizarse con el material bélico de su adversario. Abajo les presentamos algunas de las lecciones que aprendió la Fuerza Aérea Rusa de Estados Unidos, el estudio del adversario es uno de los axiomas del arte de la guerra, y durante décadas de confrontación entre Rusia y Estados Unidos ambos países emplearon numerosos esfuerzos para conseguir ejemplares del material bélico de su adversario y decidir las medidas adecuadas para hacer frente a estos sistemas. Particularmente se prestó mucha atención a la aviación como el equipo bélico más complejo, de alta tecnología y de mayor peligro. ¿Qué aeronaves extranjeras han visitado los secretos centros de prueba de la Fuerza Aérea del URSS y de la Rusia postsoviética? El impacto tuvo este estudio sobre el desarrollo de la aviación en Rusia es analizado en un artículo publicado en el portal militar ruso Topwar. Dejando aparte la historia del B-29 Stratofortress, que tomó nueva vida en forma de los bombarderos estratégicos soviéticos Tu-4, el artículo se centra en los aviones de propulsión a chorro. Documentos desclasificados del URSS informan del estudio de dos aviones de combate de fabricación de la OTAN en el centro de vuelos de prueba de Achtubinsk en 1976. Se trata del caza estadounidense F-5 en Tijerí y el avión de ataque a tierra Cessna 37B Dragon Fleet. Ambas aeronaves fueron decapturadas de la Fuerza Aérea de Vietnam e inmediatamente trasladadas a la Unión Soviética. El mayor interés lo presentó el F-5 Freedom Fighter, pudo haberse conseguido en su versión más moderna, el Tijerí. Lo que la URSS adquirió de Tijerí 2, para que fueron de concebidos los F-5. Los estadounidenses desarrollaron la aeronave como un caza pensado para la exportación a sus aliados más pobres, así como para otros países del tercer mundo que estarían necesitados de una aeronave lo suficientemente sencilla y barata como para ser empleada en batallas locales. Sin embargo, la familiaridad con este caza barato ofreció una cantidad de sorpresas a pilotos soviéticos y a ingenieros aeronáuticos, Ceremos la palabra al conocido piloto de pruebas soviético y héroe del URSS, Coronel Vladimir Kandaurov. Me daba cuenta de que cada empresa tiene puntos fuertes en su diseño. En comparación con los cazas nacionales, de la URSS, de serie, el Tijer tenía un pedal de freno, un elemento de que disponíamos solo en aviones más pesados. La cabina no estaba repleta de interruptores y conmutadores, innecesarios durante el vuelo. Todos ellos están unidos en un tablero en el panel horizontal, fuera de la zona de controles de avión. Sabía que el F-5 no era la aeronave más moderna y sus características eran inferiores a los MiG-21. Sin embargo, me gustó el diseño de la cabina y su gran visión. El panel de control era de muy buena calidad, mientras que la buena iluminación de los vidrios de pantallas de los equipos no generaba brillos y los dejaba ver desde cualquier ángulo, punto. Pero la principal sorpresa estaba por venir. Las 18 batallas de entrenamiento contra los MiG-21 terminaron a favor del pequeño pero muy maniobrable estadounidense. Los pilotos intercambiaron aviones, pero el resultado seguía siendo el mismo. En teoría, el MiG-21 tenía una clara ventaja en velocidad, 2 más contra el 1,6 match, en relación empuje peso y velocidad de ascenso, 225 M barra S frente a 175 M barra S, pero el diablo estaba en los detalles del ala. Extensiones desarrollados en las raíces de las alas, la original nariz de tiburón con los generadores de vórtice, menor carga al ar de flaps ranurados proporcionaban la posibilidad de llevar a cabo peleas de perros con ángulos de ataque inalcanzables para los cazas rusos. Como resultado, fue convocado el MiG-23M, más moderno, que pudo fusilar al F-5 de misiles guiados de mediano alcance, pero también fue derribado en una pelea de perros contra un adversario tan ágil. La conclusión de esta historia resultó mala pero al mismo tiempo reconfortante. Subestimando las modestas características de la aeronave, Estados Unidos, desplegó contra la Fuerza Aérea del URSS los pesados F-4, apostando por combates con misiles guiados a larga distancia. Las lecciones aprendidas de la 37B Dragonfly, copyright topware.ru, muchos descubrimientos interesantes aportó también el estudio de otro trofeo, el avión de ataque a tierra 37B Dragonfly. Inicialmente, esta baja y fea aeronave pareció muy poco atractiva y no causó ninguna emoción especial. Igual de modestas parecieron sus armas y otras características, una velocidad subsónica, cañón automático de seis tubos y tanques para echar napalm. Daba la impresión de tratarse de una curiosidad voladora para luchar contra los papúes. Sin embargo, un conocimiento del avión más profundo mostró un elemento muy importante del diseño, el blindaje que protegía toda la cabina de metrallas y balas. En este contexto cabría señalar que la causa de tres cuartas partes de la pérdida de aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Vietnam, así como de importante porcentaje de bajas de la aviación soviética en Afganistán era un habitual fuego de ametralladoras y no los sofisticados misiles tierra-aire. Muchas cosas interesantes se encuentran también dentro, un llenado antillamas de tanques de combustible desarrollado a partir de espuma de estructura celular, una emisora de radio VHF de 20 canales tamaño palmo de mano, etc. Destacaba un diseño muy pensado del avión, cierres simples y fiables, interesantes soluciones de conexión de cables. Todo lo descubierto fue posteriormente recomendado para su uso en la industria aeronáutica del URSS. Tras una serie de pruebas de vuelo la aeronave fue reclamada para el estudio por la oficina de diseños Sukhoi, donde se decidió desarrollar un avión de ataque de concepción similar, más tarde este proyecto desembocó en el famoso Su-25 Grach. Reunión con un VNI, este objeto volador no identificado fue encontrado en la Unión Soviética, en estepas en la zona cercana al cosmódromo espacial de Baikonur. A primera vista, se hizo evidente que el aiafgo era un algo muy inusual y misterioso. Resultó que en medio de la estepa que a zaja reposaba el fuertívolo QD-21, un drone supersónico, equipado con una cámara panorámica con función de coordenadas vinculantes. La aeronave estaba repleta de tecnologías, cuerpo de titanio, motor estatorreactor, tecnologías que reducen la visibilidad a radares, un diseño y perfección aerodinámica con velocidad de crucero de 3,6 machi y techo de vuelo de 30 kilómetros. Aeronaves robóticas de este tipo fueron operadas por la CIA para misiones de inteligencia estratégica, siendo lanzados desde una aeronave portadora para después, de regreso, disparar un contenedor con la película, y echarse al mar. Sin embargo, en noviembre de 1969, después de sacar fotos de un polígono de pruebas nucleares chino, el drone D-21B se negó a regresar y al consumir todo el combustible cayó en territorio de la ORSS. El aparato fue transportado para su estudio por André Tupolev, quien no tardó en redactar la siguiente nota, el nivel de desarrollo de la industria nacional hace posible reproducir el drone de reconocimiento con las mismas características de vuelo. Así nació el proyecto Boron, un avión espía de mejores características que su análogo estadounidense, capaz de llevar a cabo misiones de inteligencia óptica y electrónica sobre cualquier zona del planeta. Otros aparatos estudiados, además de los aviones mencionados, la Unión Soviética fue visitada por muchos fragmentos de aeronaves extranjeras, los DF-111 Advarc, el primer bombardero con alas de geometría variable a los restos del avión espía a gran altitud U-2, derribado sobre Svedlovsk en 1960. El almacén de artefactos a estudiar se rellenó con varios trofeos de Vietnam. Expertos soviéticos fueron de capaces de estudiar toda la gama de bombas. Entre los elementos que parecieron interesantes figuraban el nuevo sistema de navegación inercial y bombas no explotados con cabeza de guiado láser. El más reciente éxito fue el derribo del bombardero furtivo F-117 sobre Belgrado en 1999. Después de la guerra, los expertos rusos obtuvieron acceso completo a los restos de la secreta aeronave sigilosa.